quiero invitarte a que podamos hacer esta oración en la cual clamemos esta inspiración divina que nos lleva a la verdad que nos hace libre bendito señor te doy gracias porque tú has enviado a tu espíritu santo y lo anhelamos lo anhelamos desesperadamente lo anhelamos al espíritu de la verdad para ser libre libre de las mentiras de este mundo que nos han enfermado mentiras que han dañado nuestro hogar mentiras que han dañado nuestras relaciones nuestros proyectos mentiras que han hecho que nuestros proyectos se hundan mentiras que han hecho que nuestros matrimonios se vengan abajo la relación con los hijos el entendimiento la comprensión y el respeto en la familia se vengan abajo porque no hemos buscado al espíritu de la verdad al espíritu santo al espíritu que trae vida vida en abundancia al espíritu que trae libertad al espíritu que trae sanidad tantas instituciones humanas escuelas que se han apartado de dios y están metiendo pensamientos que alejan del poder del resucitado como estos atenienses que negaron a pablo su predicación tantos pensamientos en las escuelas que están alejando de la verdad y están dejando a las personas en ideología que lo único que logran es enfermarlo hacerlos personas tan frágiles sin sustento personas tan cansadas de la vida agotadas de la vida porque ya no saben qué hacer con su propia vida personas rendidas juventudes generaciones jóvenes que están rendidas por tantas ideas e ideologías que son baratas sin nada que los sostenga sin argumento sin verdad que los haga libres bendito espíritu santo necesitamos esa fuerza que transforme nuestras vidas las nuevas generaciones a los jóvenes a la familia a los matrimonios para que tengan de dónde sostenerse para que tengan dónde apoyarse y saber que al apoyarse en ti señor hay firmeza porque tú eres la piedra del cual nuestro pie no resbala tú eres la piedra que nos sostiene tú eres la piedra por la cual nosotros nos sentimos seguro y es por ahí donde volvemos a experimentar el sentido de nuestras vidas que tu santo espíritu señor hoy sane nuestra mente de tanta basura que tu santo espíritu y sane nuestro corazón de tanta basura y así al ser libres de toda esa basura aceptemos aquello que nos rescata que es el poder de tu amor el poder de tu santo espíritu que viene a rescatarnos en pentecostés y a levantarnos como pedro y a vivir con el valor de enfrentar cada día que tu santo espíritu se derrame en cada hogar que recibe esta oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y